Y con la mejor alegría seguimos aquí compartiendo con todos ustedes este espacio que nosotros les llevamos con todo el amor del mundo y ustedes nos hacen saber de que les gusta esta programación, no nada más cuando estoy yo aquí, también cuando viene aquí Roberto y estoy también con Aldri compartiendo, quienes estarán aquí conmigo el día de mañana. De inmediato vamos a seguir con las noticias internacionales. Este fin de semana se llegó a cabo el Miss Universo en Estados Unidos y producción nos tiene todos estos detalles de esto que sucedió. Estados Unidos es la ganadora del Miss Universo 2023. Estados Unidos gana el concurso de Miss Universo 2023. No es mañana, no es ayer, pero es ahora, el tiempo es ahora que puedes ir después de lo que quieras. Miss Estados Unidos, Rodney Gabriel es la ganadora del Miss Universo 2023. El evento se realizó este sábado en Nueva Orleans en la 71 competencia del Miss Universo. Amanda Dudamel de Venezuela es la virreina. La segunda finalista fue Miss República Dominicana, Andreina Martínez. Estados Unidos es el país cuya representación ha ganado más veces el certamen, nueve veces en total, seguido de Venezuela con siete coronas. La competencia cerró con la Miss Universo anterior, coronando a su sucesora. La sucesora anterior fue la primera mujer representante de la India en ganar el título de Miss Universo en 21 años. Para Global 80, Bárbara Mahón. Bueno, felicidades a Estados Unidos. Sin embargo, en este momento el certamen del Miss Universo se encuentra bajo escrutinio, ya que se está manifestando que se hubo parte de los jurados de este certamen eran únicamente estadounidenses y por eso prefirieron elegir a su ganadora. Ya veremos qué pasa en los próximos días. De esta manera nosotros vamos a pasar ahora a Italia, en donde apresaron a una de las personas...